No dejen atrás a los niños. Bien, ¿dónde estás ahora? De vacaciones. ¿De vacaciones? Un padre graba a su hijo durante las vacaciones familiares en un pueblo Amish con su nueva cámara de video. La oportunidad perfecta de grabar a los niños en su primer encuentro con un pony se presenta cuando se encuentran con un jinete y su caballo. David, te dije que no te pongas detrás. Sal de allí. ¡Ponte adelante! A mí también me patea un caballo. ¿Te puedo decir que duele? David, te dije que no te pongas detrás. Ponte adelante. Podría ser un padre más enérgico y además dejar de grabar. David, te dije que no te pongas detrás. Sería mejor que te alejes del caballito, hijo. ¿Por algo en particular, papá? No, por nada. Yo seguiré grabando. Al productor del programa le encantará este. Ojalá la pezuña le atraviese el cuerpo. ¿Qué sucedió? Un caballo me pateó. ¿Te pateó un caballo? Me da la sensación que el niño no es el primero en la familia en haber sido pateado por un caballo. Es solo una conjetura. ¿Y qué aprendiste de esa experiencia? Que no debo pararme detrás de los caballos. ¿Y qué aprendiste? Aprendí a que eres un inepto como padre por permitir que un caballo me patee mientras me grabas con la cámara. De parte de toda la producción del programa, Padre, cuida bien a tu niño. Ese niño no volverá a pararse detrás de un caballo, a excepción de su padre.